¿Cómo se paga la presentación de la declaración? O pueden acogerse al plazo de tres cuotas, que hasta el año pasado eran cuatro, este año solo quedaron tres, hemos eliminado la de diciembre, es decir que las personas pueden pagar una tercera parte del impuesto el 31 de marzo, otra tercera parte del impuesto hasta el 30 de junio y otra tercera parte del impuesto hasta el 30 de septiembre. ¡Gracias!